Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo curso sobre cómo conseguir más tráfico con la herramienta href. Soy Manuel Zanón, me dedico al SEO y al marketing online y bueno en este nuevo curso me gustaría explicaros cómo funciona la herramienta, qué requisitos necesitamos para hacer este curso pues necesitamos tener conocimientos básicos de marketing online, tener conocimientos básicos de posicionamiento SEO aunque sea estar levemente familiarizados, tener muchas ganas de aprender, muchas ganas de mejorar el tráfico y el posicionamiento de las páginas para las que trabajemos ya sea de un proyecto propio o para una empresa y bueno qué vamos a ver en este curso pues aquí veremos para empezar cómo configurar la herramienta que es su introducción, cómo dar de alta la herramienta, cómo crear nuestra primera propiedad, etcétera, ver primero la parte del perfil de enlaces que es al final el core de esta herramienta, cuáles son las diferentes partes dentro de la búsqueda orgánica, cuáles son los enlaces, cuáles son las páginas y bueno también enlaces salientes y finalmente el keyword tracker que es el monitorizador de palabras clave que tiene que tiene la herramienta y también el rank tracker. Bueno, qué objetivos tenemos dentro de este curso pues aprender a manejar perfectamente la herramienta href, analizar los datos que esta herramienta nos ofrece y utilizarlos en nuestro beneficio, descubrir también qué enlaces nos proporcionan tráfico y ventas también, analizar los enlaces de la competencia muy importante, podemos saber con esta herramienta dónde tiene enlaces la competencia y si esos enlaces le están reportando tráfico vale para intentar nosotros conseguir también esos enlaces y estar donde ellos están y bueno hacer un perfil de enlaces completo de una website vale de un dominio. Hasta aquí este vídeo sobre el link building en href, espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo más sobre esta herramienta pincha ahora en el botón y accede al curso en openwebinar.